Llegó la nueva cámara Sony Alpha A7 IV, que más que ser la sucesora de la A7 III, es la combinación económica en la tecnología de la A7S III y la A1. Te lo explico. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Hola, soy Daniel Blanco, director de fotografía de cine y Sony Alpha Partner, y estoy aquí para explicarte en qué situaciones te conviene esta cámara o alguna otra de la línea Sony Alpha. Lo primero, ¿cuándo te va a convenir tener esta y no alguna otra cámara de Sony? Pues bueno, esta cámara se coloca en el rango de precio inferior a la A7S III, pero tiene funciones iguales a la A7S III o a la A1, hasta cierto nivel, pero en un precio más económico. Vamos a ver las limitantes y algunas funciones que solo existen en esta cámara y en ninguna otra cámara de Sony. Vamos a ver. Ok, lo primero. Esta cámara, a diferencia de la A7 III, puede grabar a 10 bits en 422 en el códec XAVC SI, al igual que la A7S III. Solamente que esta tiene la limitante de que en 4K full frame puede llegar hasta 30 cuadros. Si tú quieres grabar más cuadros en 4K, te hace un cropeo en Super 35. Si quieres tener más cuadros con full frame, tienes que reducir la resolución a Full HD. Esa es una de las principales limitantes. Para la gente que hace, que quiere full frame a 60 cuadros, pues bueno, tendría que irse por una A7S III. Una de las mejoras de esta cámara es que tiene 33 megapíxeles de resolución en el sensor. Es decir, hay una mejora en la resolución de las fotografías fijas. Ok, en el tema del autofocus, esta cámara tiene funciones más avanzadas que la A7S III, ya que las replica de la A1, como el traqueo en rostros humanos, animales y en aves. La A7S III no rastrea aves, pero esta sí. Y bueno, para los que hacen video, esta cámara tiene tres funciones particulares en el tema del enfoque, que te pueden ayudar a mejorar tu trabajo. La primera es el Focus Assist, que te permite estar trabajando en autofocus, pero manualmente interrumpirlo para corregir algún cambio de enfoque de forma creativa. Y a partir de que lo sueltas, la cámara retoma el autofocus. Esto te ayuda sobre todo cuando estás tomando decisiones creativas sobre el cambio del enfoque, y no tanto un seguimiento sobre algún objeto. Después existe una nueva función que se llama Focus Map, que es una especie de representación gráfica de la profundidad del enfoque. Es decir, te muestra con distintos colores lo que está en primer plano, lo que está en foco y lo que está en segundo plano. Esto te ayuda a visualizar, cuando estás haciendo foco manual, hacia dónde te estás dirigiendo con el enfoque y dónde está llegando el foco. Se parece un poco al picking, pero digamos que es una representación gráfica distinta. Esto puede ayudar a la gente que hace cine. Es una función nueva, que seguramente irá mejorando en las siguientes cámaras de Sony o actualizaciones, pero es una herramienta que te puede ayudar como foquista o focus puller. Otra función importante es el brilliant compensation. Cuando tú haces un cambio de enfoque, la cámara se siente un respiro. Si ustedes ven cómo hago esto, vean los tubos que tengo a los lados. Parece que se acercan a las orillas de mi cuadro. Eso se llama respiro. Esta cámara lo compensa. Es decir, como lo verás en las películas, cuando hay un cambio de enfoque, los lentes de cine son muy caros porque están diseñados para no respirar. Los lentes de video, algunos, podrían hacer un breathing. Se mueven en su distancia focal, entonces digamos que se siente como un efecto de zoom, como esto. En las cosas que están atrás. Aquí hay breathing. En esta cámara está corregido. La cámara hace una compensación de ese respiro para que, sea cual sea el lente que usas en los cambios de enfoque, no se sienta este breathing y se sienta como una función de cine. Se ve muy bien, te lo muestro. La cámara está corregida. La cámara está corregida. La cámara está corregida. Otra de las diferencias con la A7-3 es que esta tiene salida HDMI tipo A, el grande, la única cosa es que, a diferencia de la A7-S3 y la A1, esta cámara no graba RAW en video externo por HDMI. Entonces, si tú no necesitas el trabajo en RAW en todas tus producciones, esta cámara puede ser la ideal para ti, ya que será más económica que la A7-S3, pero cumple con las mismas funciones e incluso tiene algunas superiores en temas de autoenfoque igualadas a las de la A1. Además, comparte los perfiles de imagen de las cámaras de Sony Alpha y Cinema Line, puedes trabajar con S-Cinetone o puedes trabajar en S-Log3, S-Gamut3Cine, que como te muestro en otros de mis videos, puedes complementar alguna producción metiendo estas cámaras en el mismo workflow que las cámaras más grandes y robustas de Sony. Bueno, la cámara es de otro tamaño, se ve muy parecida, se ve igualita, pero tiene algunas diferencias en milímetros, esto te lo digo porque si tienes algún housing case para bajo el agua o tienes algún rig de protección, no le quedan los mismos que la A7-S3. Entonces, espera a que los fabricantes actualicen los tamaños para que puedas hacer esas inversiones. Si te vas a dedicar al video profesional, creo que esta cámara es un buen punto de partida, ya que no está tan cara como algunas otras cámaras y te da las mismas funciones con algunas limitantes, pero te acerca incluso a las funciones de las cámaras de Cinema Line. Entonces, si no necesitas el RAW en todos tus trabajos, esta es la cámara perfecta para ti. Además, si también tu trabajo tienes entregables de foto fija, haces video y foto fija, pues esta cámara es el híbrido perfecto entre esos dos mundos, ya que tienes 33 megapíxeles, pero también tienes 4K, 422 10 bits, hasta 30 cuadros. Entonces, pues bueno, piénsalo. Y bueno, nada más para ponerlo sobre la mesa, esta es una cámara de 33 megapíxeles, la A7-S3 es de 12 megapíxeles y la A1 es de 50 megapíxeles. ¿Por qué tanta diferencia? Porque son cámaras especializadas para distintas cosas y esta queda en el centro perfecto para la gente que está buscando una herramienta de apoyo o un gran punto de inicio tanto en la foto como en el video o cine profesional. Y bueno, si tienes más dudas al respecto, puedes escribirme en los comentarios, te pido compartir el canal, compartir este video a alguna persona que le pueda interesar. Tengo descuentos en Sony Store si quieres comprar alguna cámara, algún equipo, en algunas otras tiendas, tanto en México como en Latinoamérica. Aquí te los pongo, también estamos dando algunos cursos muy especializados, algunos para principiantes, algunos para profesionales. Y bueno, aquí está la información, estamos regalando algunos lugares, tanto en la página de Indie, del Centro de Estudios Cinematográficos Indie, donde estudié yo, o en los míos, en Instagram o en TikTok. Y bueno, nos vemos en un siguiente video o nos vemos en clase. ¡Gracias! 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 Nos vemos en clase.